seguimos acá en la resina epóxica esto es un arte porque lleva mucho tiempo y hay que estar checando porque hace mucha burbuja y si no quita la burbuja el cliente es muy exigente te va decir oye es pura burrada pero no importa esto se va a ver muy bien chequenlo tipo marmoleado sígueme si no me conoce soy en la cnc con fuego despacio con esto le van a quitar todas las burgas que tengan el excedente es muy importante que las quites porque después se va a quedar el trabajo muy mal muy mal y y y y y y y y ¡Excelente! ¡Ey tú, sígueme!